Tony from Tony's World reporting here from Hanoi, Vietnam, reportándome aquí desde Hanoi, Vietnam. Hoping this video finds you in the best of health, esperando que este video te encuentre en la mejor de salud. I'm making this video to share my goals and missions that I will be working on for the next few months that I'll be living in Vietnam. Estoy haciendo este video para compartir mis metas y mis misiones en las que trabajaré durante los próximos meses que estaré viviendo en Vietnam. My main goal is to document my experiences and opinions and share them with you so maybe one day they can help you in one way or another. Mi principal objetivo es documentar mis experiencias y opiniones y compartirlas contigo para que tal vez algún día puedan ayudarte de una forma u otra. My mission is to make the best of this opportunity I have to be in Vietnam. I have to stay positive no matter what challenges come about. Follow what my heart tells me to do, regardless if I feel scared or embarrassed. I still have to go for it, whatever it might be. Mi misión es aprovechar a lo máximo esta oportunidad que tengo de estar en Vietnam. Tengo que mantener una actitud positiva sin importar los desafíos que surjan. Seguir lo que mi corazón me dice que haga, sin importar si me siento asustado o avergonzado. Todavía tengo que hacerlo, sea lo que sea.